Bueno chicos ya estamos aquí de vuelta con Let's Play The New Zelda Acarina of Time Convertidos en niño En el templo del espíritu La última vez, entramos al templo del espíritu como bien estáis viendo Eeeh, intentamos conseguir los guantes de plata Bueno no, no intentamos conseguir los guantes de plata Pero los necesitamos Y por lo visto está mirando una guía Y si efectivamente se consiguen hablando con esta Pero bueno, se consiguen, te dejan pasar Lo que pasa es que había que decirle nada realmente Lo cual no me lo esperaba No tienes nada que hacer Qué suerte, ¿puedes hacerme un favor, chico? Espera, quiero preguntarte algo primero No serás uno de los seguidores de... Ganondorf, o si lo eres ¿Qué si lo soy? Guajaja, no intentes actuar frío, chico Solo preguntaba Un niño como tú nunca sería uno de los seguidores de Ganondorf Bien, vayamos al grano Antes de nada Bueno, antes que nada déjame presentarme Soy una buru de las Gerudo Soy una ladrona solitaria Pero no te confundas Aunque ambos somos ladrones Soy muy diferente a Ganondorf Con sus seguidores roba a mujeres y niños Incluso ha matado a personas Un niño como tú no debería saber esto Pero la raza Gerudo consiste en solo mujeres Solo nace un hombre cada 100 años Aunque nuestras leyes dicen que el único macho Gerudo Debe convertirse en rey de las Gerudo Nunca me inclinaré a un hombre tan malvado Por cierto, ¿Cómo te llamas? ¿Link? ¿Qué clase de nombre es ese? Como sea Quiero pedirte un favor ¿Podrías pasar por este pequeño agujero y obtener el tesoro que está adentro? El tesoro son los guantes plateados Los guantes de plata Con ellos podrás fácilmente jalar y empujar cosas muy pesadas No, 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 chico Ni se te pase por la cabeza quedarte con este tesoro Los guantes de plata No le quedan a un niño pequeño como tú Aunque intentaras equiparlos Quiero que seas un buen chico y traérmelos Ganondorf y sus secuaces Ay, ay, ay Qué escozor Me ha entrado un escozor de repente En los buenos ojos Ay, ay, mi escozor Ganondorf y sus secuaces Están usando el templo espiritual Como escondite Vale Ganondorf y sus secuaces Están usando el templo espiritual como escondite Solo con los guantes plateados llegaré a las profundidades del templo Una vez ahí Robaré todos los tesoros que hay Y desbarataré sus planes ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Sí Gracias, niño Tú y yo Le daremos una sorpresa a Ganondorf y a sus secuaces ¿No crees? Si puedes obtener con éxito los guantes de plata Haré algo estupendo por ti Que sí, hombre Que sí Que déjete de darme la vara Vamos a entrar Hablando de varas La vara de Somalia Solo el que haya jugado a los oracle Pillará la referencia Y con oracle me refiero a los Zelda oracle Por desgracia no son una de las zeldas muy populares Los oracle, así que Pero son de mis favoritos Me encantan Los oracle son buenísimos Vale, tengo que... Maldito que hice Bueno, no La maldita sea la esta de pinchos Vale ¿Puedo matar a este Armos? Corre, 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 corre Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Ahora se vuelve loca Vale Una Creo que solo hemos abierto una puerta O dos Las dos hemos abierto Aún así hay por aquí algo interesante Porque puede ser Pero necesitamos llave Estas cajas tienen algo interesante No ¿Y esta? Bombas Vale Entremos Vale, vamos a la otra puerta Bueno, a la primera puerta ¡Hostia! Es enorme ¡Hala! Me lo fundí en dos segundos Son todos los enemigos enormes Con Link Niño Link Niño no es tan pequeño No sé por qué hace los enemigos tan grandes Ahora necesitamos el Boomerang Coime ¿Cómo odio al pesado este? ¿Cómo odio al pesado este? ¿Qué hay que hacer? Ahí, ahí Good job Well done Mira A este le podemos pegar así un bombazo, ¿no? ¡Uy! Casi me dan Y... ¡Rupia! Bien Vamos a lanzar por aquí Peligro What the fuck Me he caído No en serio ¿Qué coño es eso? Anubis Es vulnerable al fuego Y no tengo flechas de fuego Genial Le podría dar un Dean Fire Pero... Sudo Mi escudo Mi escudo de Eku Mi escudo de Eku Mi escudo de Eku Yo quería mi escudo de Eku Era el mejor escudo Me he caído Yo quería mi escudo de Eku Así no sé si muere Anyways, vamos a hacerle un Dean Fire Zap Seeeeeeep Fuck En fin, al menos Anubi ya no revive Fa Vale, por aquí no hay nada interesante Como dio los pinchitos Mierda 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 Adivinad lo que ha pasado Un crash No No Mi peor enemigo ¿Por qué no tenía que hacer el safety? Ahora tengo que volver Lo que一次 No